Saludos a todos. Ahora que tenemos en el manga la saga nueva, que es una precuela de Super Hero, se ha vuelto a agitar un poco el tema de la continuidad de las películas. Para tratar este tema vamos a enfocarnos en dos cosas. Qué pasará con el caso particular de Super Hero en el manga, y qué pasa con las películas de Broly y Super Hero en términos de continuidad. Primero, Super Hero es su relación con el manga. Al contrario que la película de Broly, que fue un puente de unas pocas viñetas entre el Torneo del Poder y la saga de Moro, todo en un mismo capítulo, Super Hero se ha tomado la molestia de ofrecernos en formato manga una precuela a su historia, para introducir mejor algunos de sus conceptos y poner en el canon no animado a un personaje tan importante como es el Dr. Hedo, por ejemplo. Y esto hasta ahora no se había hecho así en ningún momento. Primero hablemos de la encuesta donde pregunto qué pasará con la trama de la película de Super Hero respecto al manga. La opción menos votada, con un 10%, tampoco es que haya sido migajas, ha sido que adoptarán la película más o menos igual. Luego con un 15%, que habría una versión muy resumida de entre medio capítulo 1 o 2. Esta opción imagino que no ha cuajado tanto porque supongo que o la resumen mucho o ya la adaptan. Está de punto medio extraño de alargarlo uno o dos capítulos. No habría precedentes hasta ahora, lo más parecido a la saga de Bills. Luego con un 19% adaptarán la película con diferencias clave, con un 24% se saltarán la película y habrá 4 páginas o menos, incluso ninguna página o a lo mejor unas pocas viñetas. Y la opción más votada, con un 32%, es que adaptarán la película con algunas diferencias no tan relevantes. Quitando tal vez la opción de la adaptarán tal cual, las otras 4 han tenido una muy buena cantidad de votos. Es un tema que no es nada fácil, porque normalmente para predecir estas cosas utilizamos precedentes. Pero es que con Bills hicieron una versión resumida pero de varios capítulos. Con Freezer se lo saltaron y lo dejaron en una mención, aunque hicieron un manga apartado que estaba incompleto y te llevaba a terminar la historia en la película. Y eso que lo que se adaptó en manga no era exactamente lo mismo que la película. Y con Broly lo dejaron en unas pocas viñetas, tanto en el capítulo 42 como en un mini capítulo extra que hizo Toyotaro. Así que hasta ahora cada una ha ido a su aire y esta otra vez va a su aire porque es la primera vez que se nos dedica a un arco nuevo como precuela, haciendo todavía más complicado el tema del precedente y dando a entender que tal vez quieran darle mayor tratamiento con respecto a todas las demás. Creo que todas las opciones de la encuesta son bastante válidas. Si hubiese que descartar una de las 5 creo que efectivamente sería la de que lo adapten tal cual, porque no me imagino a Toyotaro en absoluto adaptando material de Toei tal cual. Toyotaro, si tiene que adaptar el guión de Toriyama para esa película, lo hará a su manera. Eso sí que ha sido una constante hasta ahora en el tema manga películas y también se vio cuando era el manga el que iba detrás del anime. Toyotaro siempre lo ha hecho a su manera. Ahora, de las otras 4 no sabría decirte. Si quisiera podría defender cualquiera de las 4 posturas con bastante convicción. Podemos decir, por ejemplo, que la adaptaría con diferencias leves haciendo lo de la película de Bills, donde Toyotaro respeta mucho lo visto en la película pero le da su toque en muchos puntos que tal vez no serán 100% esenciales. Si quieren adaptar esa película, es una forma de entenderlo. O también podría ser lo de las diferencias clave. Esta opción me gusta especialmente porque yo sigo con la creencia de que el Gohan del manga y el del anime son diferentes al Gohan de la película. Si nos vamos a lo que importa ahora, que es el Gohan del manga, su desarrollo en la saga de Moro hace bastante difícil que lo veamos en modo ah, ya se encargarán Papá y Vegeta y todo, no pasa nada. O que por ejemplo no detecte el Ki de Piccolo, de Lopan sí que pudo. Alguien que entrenó tanto para lo de Moro o que en el torneo del poder mostró semejante evolución, alegando que no iba a hacerlo por el mismo camino de los Super Saiyajin, la oposición de Gohan o incluso el tratamiento de Goten y Trunks, tal y como están recibiendo ahora, podrían ser algunos de esos cambios clave que tendría una hipotética versión de Toyotaro. Al cual me cuadra muchísimo que le hubiesen dado libertad para hacer lo suyo con la saga Super Hero. Y eso no es nada nuevo porque es lo mismo que hizo con la saga de Champa, con la de Black y con el torneo del poder. Además no tendríamos el problema de que estuviéramos mucho tiempo con la hipotética saga Super Hero porque sabemos que lo haría bastante resumido. O sea, sabemos que Toyotaro no solo no toma de base el trabajo de Toyotaro nunca, sino que a veces parece que lo confronta. Luego tenemos la opción de una versión muy resumida, con uno o dos capítulos, algo parecido al hecho con Bills, intentando que el manga no se estanque, acompañando algunas transiciones con texto de narrador y solo haciendo escenas claras. Eso me cuadra también porque por algo están tratando el tema de Super Hero pero tampoco creo que quieran detenerse demasiado en algo que ya hemos visto. Eso me lo imagino más en el anime, no en el manga. Y bueno, la opción de adaptarlo en pocas viñetas, como el caso de la película de Broly, pues es muy posible, porque no, ya que ya lo hemos visto. Se hizo con la película anterior, saben que Super Hero ya lo hemos visto en los cines, igual no les apetece convertirlo en saga o creen que no conviene, así que la opción es muy factible. Yo por ahora me decanto por la opción de adaptar la película, tal vez con una duración menor, pero en versión Toyotaro aplicando cambios bastantes, alejándose de cosas de Toei, utilizando su propia continuidad. Por ejemplo Goku y Vegeta no tendrían aquel diálogo sobre Jiren, y en todo caso hablarían de Trisar o de Granola. Y no veríamos a Vegeta, que opta por meditar para seguir los pasos de Jiren. Sería básicamente Toyotaro haciendo lo que hizo en el torneo de Champa o en el torneo del poder. Esa es mi opción principal. Y si no es eso, entonces creo que harán lo de resumirlo en pocas viñetas, como lo de Broly, en 4 páginas a lo sumo. Y que sea la propia película la que cubra ese hueco en el manga. Esas dos opciones son las que veo más posibles, pero desde luego son muy diferentes, porque no solo afecta a la duración del manga y a lo que tardaremos en tener material nuevo. También afecta a cómo entender la continuidad. Y es que este es otro tema que todavía sigue siendo bastante polémico. La continuidad de las películas, cómo se entiende. Concretamente, Broly y Super Hero. Lancé una encuesta sobre el tema. Dejé 4 opciones principales, luego también dejé una opción extra de separar el caso de Broly y el caso de Super Hero, por si alguien lo quería explicar en los comentarios. He encontrado, por ejemplo, un comentario que dice que Broly iría en el anime, poniendo en cuenta las declaraciones de Toyotaro y Toei, mientras que Super Hero era un caso incierto. Y también en otro comentario, donde afirma que Broly sigue la continuidad tanto del anime como del manga, mientras que Super Hero sigue la del anime. De las 4 opciones, 3 han estado votadas de una manera similar y luego hay una que gana por bastante. La menos votada es que sigue la continuidad del anime, es la que mucha gente considera inamovible que hay menciones de Toyotaro y demás que dicen que son continuidad del anime. Luego un 17% dice que las películas siguen su propia continuidad separada, un 19% que no está claro hasta que salga el anime y aborden todo esto. Y un poderoso 51% dice que es la continuidad del manga. Luego leyendo los comentarios o leyendo en otros sitios hablando de este tema, aunque aquí parece que los del manga tienen mucha mayoría, parece que en realidad las tres posturas de anime, manga o continuidad separada suelen estar bastante enfrentadas y bastante igualitarias. El tema en general está bastante agitado. Más de uno tira de menciones hechas en diferentes medios y panfletos o tira de transformaciones vistas y demás para situar en manga o en anime a una u otra película. Primero que nada hay que recordar que incluso aunque se haya definido algo y habría que ver en qué contexto, porque los contextos promocionales son lo que son, siempre pueden cambiarlo, como harán con la parte del final de Zeta, la parte de Up, cuando Super llegue a eso, que no va a seguir igual. Y entonces ¿qué será más canónico, Super o el manga original? Seguramente ya habrá pelea otra vez. Algunos dirán que claramente Super, porque es lo que estamos viendo ahora, lo que está siguiendo y otros dirán que no, que Toriyama es lo original y lo que viene ahora lo serían Toyotaro y Toei, y Toriyama no estarán implicados y seguro que habrá pelea. Los que defienden que las películas son secuelas del anime, utilizan el hecho de que Toriyama y Toyotaro, en etapa promocional y con el anime recién terminado, dijeron que era la continuación de la versión animada, lo se dijo de la de Broly. Entendemos que eso le da prioridad a pensar que la continuidad es la del anime, pero hay que recordar que ellos se dirigían al público general, no a los pesados como nosotros, que miramos con lupa que es canon, quien se transforma, quien ha hecho una mención para que luego la podamos utilizar para las escalas de poder, etc. Pero es verdad que es una frase que tiene peso, viniendo de Toriyama, así que yo no niego esa frase. Salvo si cuando llegue el nuevo anime en el futuro, Toei hace su propia versión de Broly, pero en versión anime, y también lo mismo con Super Hero. Si eso pasa, esa será la versión de la continuidad del anime y no se podrá discutir. Los que defienden que las películas son secuelas del manga, utilizan que Toriyama las prepara como material canon, que el manga se las salta, bueno, la de Broly y también la de Golden Freezer, para que las veamos directamente en el cine, como parte del manga. Y también dicen que en material promocional muchas veces las sitúan en el manga. De hecho con Super Hero tenemos este material promocional, que estamos mostrando en pantalla, donde Piccolo repasaría su historia con Gohan, y muestran todo el material del manga en orden hasta la saga de Mor, que es la última donde vemos cosas de la relación Gohan-Piccolo, confirmando que Super Hero va después de esa parte, que tiene en cuenta los eventos de Mor. Ese tipo de cosas unidas a la ausencia de Blue Kaiokens y Blue Evolutions y demás, hacen que más de uno lo sitúe en el manga. Pero digo lo mismo que con el anime, le hacemos demasiado caso a material promocional, y habría que ver, en primer lugar, si el manga adapta más la historia de Super Hero después del arco de Goten y Trank, y si en esa adaptación, por breve que sea, hay diferencias claras, porque entonces esa pasará a ser la continuidad del manga. Ahora mismo es entendible que haya diversidad de opiniones, pero como Super Hero termine teniendo tanto versión manga como versión anime, temo que siga habiendo gente defendiendo que las películas siguen el manga o el anime. Y si el manga o el anime se saltan del todo Super Hero, entonces la opción que se hayan saltado pasará a ser la que tenga más peso. Y si ninguna de las dos versiones lo adapta, supongo que la batalla seguirá exactamente igual que como está ahora, y seguiremos mendigando palabras oficiales de Toriyama, de Tori Paro, de Toei, o lo que sea que vengan en las siguientes películas. Y al final serán palabras que lo único que les importará es que el público se quede con una idea general del argumento de las películas, que sepan que hay que ir al cine a verlas, sin preocuparse demasiado por los tecnicismos más específicos que vienen o solo del manga o solo del anime. Por ejemplo, los que defienden que Broly es o solo del manga o solo del anime en base a las transformaciones. ¿Por qué solamente cuentan una parte? Unos dicen, es del manga, porque si fuera del anime, saldría el Blue Kaioken en el Blue Evolution. Y otros dicen, es del anime, porque si fuera el manga, usaría el Blue Perfecto sin aura, pero en la película sí que utilizan aura. Cada uno barre para su lado, pero las dos cosas son reales, las dos cosas son correctas. Y por lo tanto, si usamos el tema de transformaciones, no hay una opción perfecta, utilizando eso como argumento por lo menos. Incluso podemos ser más quisquillosos y decir que las viñetas de Broly del manga son diferentes a las vistas en la película y que por lo tanto son versiones diferentes. Donde veríamos a Goku y Vegeta Blue perfectos sin aura luchando a la vez contra Broly en la nieve. Y utilizando eso no iría en el manga, la película, porque lo vimos de manera diferente. O también podemos decir que en la película Freezer dice que nunca ha conocido la fusión Metamor, pero en el anime sí la vio de mano de Gotenks. Por lo tanto, podríamos deciros a más argumento que no va en el anime. Bueno, si vamos al detalle sobre lo que hay, lo que no hay, lo que se dice, lo que no se dice, las dos versiones están condenadas. Por ahora soy de la opinión de que es más coherente pensar que las películas siguen su propio canon, pero estoy dispuesto a recular en un futuro según lo que se ve. Según nuevas declaraciones, según lo que hagan el manga y el anime, y según lo que pasa en futuras películas. Pero en mi opinión tendríamos tres continuidades. Por un lado estaría la del anime, que tiene sus propias versiones de la batalla de los dioses y de la resurrección de Efe, totalmente diferentes a las de la película pese a que también son de Toei, que tiene cosas como Blue Kaioken y demás, y que en teoría nos tendría de mostrar versiones de Broly Super Hero en un futuro anime. De esto no estoy nada seguro, especialmente con Broly. No sé si es más posible que se adapte o que no se adapte, pero bueno, si se adaptase ya quedaría claro. En esta versión, Gohan ya está mucho más predispuesta a pelear desde el torneo del poder, alegando que quiere llegar a un nivel superior por un camino distinto al de su padre. Luego tendríamos la continuidad del manga, que tiene una versión muy resumida de la batalla de los dioses, que no nos quiere mostrar la resurrección de Efe como tal. De hecho, los capítulos que se vieron de la resurrección fueron apartados de la continuidad del manga, que hizo un resumen muy muy resumido de la de Broly, pero que con lo que pudimos ver en viñetas se pueden ver diferencias con respecto a la película, así que tenemos que asumir que sigue sus propios asuntos, con cosas como el Blue Perfecto y demás. Y en esta versión, Gohan está súper avanzado en poder, pudiendo dar pelea a Kefla, demostrando buenos entrenamientos para la saga de Moro y quedando como el protector de la tierra, que sí que es consciente de este tipo de amenazas. Y finalmente, la tercera continuidad, la de las películas, siendo la única continuidad que menciona a la hermana de Vegeta hasta el momento, personaje que solo se ha mencionado a partir de la ova donde se presentó al personaje, en la batalla de los dioses, solo en la versión película. Y en el flashback en la película de Broly, sería una continuidad que ignora tanto el Blue Kaioken como el Blue Perfecto, también ignora bastante el contenido específico de las sagas que no existen en modo película, pero dando por hecho que sí que han ocurrido de alguna forma, aunque no sabemos de qué manera, y con un Gohan que todavía no ha pasado por la etapa de madurez de las otras dos versiones de Gohan. Y por lo tanto está en un modo ultrapacífico de no detectar el ki, etc. Sé que los defensores de películas en anime o de películas en el manga no estarán de acuerdo con una tercera vía, pero no creo que sea una locura cuando, de hecho, el inicio de toda esta etapa super fue precisamente esto, tres formas diferentes de ver la batalla de los dioses. Lo que pasa es que luego la cosa se lió muchísimo. Por ahora esto es lo que tiene más sentido para mí, pero estoy esperando a ver cómo abordarán el tema de Super Hero. Yo creo eso, que ahora que tenemos una precuela de Super Hero en el manga, tendrán que abordar el material de esa película de alguna forma, aunque sea de manera muy resumida. A poco que veamos, por ejemplo, que en este arco hay inconsistencias con la versión de la película, como la actitud de Gohan, o por ejemplo que a Hedo le hagan algo raro que no encaje, o menciones de poder, ya tendríamos definido que la continuidad del manga va separada de la versión de la película. Y cuando llegue el anime, si el manga tiene este material, es muy probable que ellos caminen por el mismo sitio y por lo tanto adapten su propio arco de Super Hero, mínimo la parte de Koten y Trunks. Y como seguramente el futuro anime se apegará un poco más al manga, porque habría detrás, tendríamos que Super Hero en anime va por otro lado, distinto al de la película. Si pasa eso, la visión de las tres continuidades será la que encaje más con todo. Pero tranquilos porque todavía pueden liarlo todo muchísimo más. A fin de cuentas, lo único que les importa a ellos es que las películas sean una versión general, una idea general de Dragon Ball Super, sin enfocarse en los tecnicismos. Eso es lo único que tienen en mente. Puede que en 2025 saquen una nueva película y tiren abajo todo lo que se ha dicho en este vídeo. Puede que incluso los que ahora defiendan que están en el anime pasen a defender al manga, o viceversa, o se generen una cuarta vía, o unos digan la nueva película pasa esto, pero con la de Super Hero pasó esto otro. Cosas así. Por ahora no nos creamos que haya algo definitivo y no destrocemos las opiniones de otros, porque creo que Toriyama, Toyotaro y Toei se reirían de nosotros al ver lo en serio que nos lo podemos llegar a tomar. Pero a mí me gusta analizar cómo va la situación en este tema, y además para los que miramos cosas de niveles de poder y demás, es un topic bastante importante. Así que dime en los comentarios cómo ves este tema, si hay algo más decisivo para ir a por una de las tres teorías enfrentadas, o cómo crees que será el futuro de la franquicia, respecto a su relación con manga, anime y películas entre sí. Deja un like si te ha gustado este vídeo y si eres nuevo, choca tu puño con el de Bellito para aumentar tu nivel de poder. Aquí te dejo los dos vídeos más recientes hablando de temas relacionados con el manga más actual de Dragon Ball Super, por si todavía no los habías visto. Sin más, hasta la próxima.